Es un hecho que en los próximos meses será reabierta la poza de la Becerra en Cuatrociénegas, afirmó el secretario de Turismo, Pablo González González, quien agregó que habrá restricciones para usarla, pero recordó que hay cientos de pozas que se pueden visitar. Hemos estado en pláticas con los dueños, hay una multa, pero que el gobierno del estado ya tiene el recurso para pagarlo, pero lo tuvimos que tener un plazo, ¿por qué? Porque no nada más es abrir la poza, la poza, ya vamos a tener que hacer un nuevo reglamento para poder salvaguardar este lugar, que es un patrimonio mundial, pero la poza se puede abrir dentro de 15 o 20 días, lo que estamos esperando es el reglamento que están haciendo las autoridades federales y nosotros como autoridad estatal, ¿por qué? Porque la poza se va a abrir, ya no se van a poder bañar, en la poza vamos a hacer que sea un atractivo de turismo científico, vaya, o sea que entren y que vean la poza, que la puedan observar, quizás sí se pueden entrar a bañar, eso es lo que estamos ahorita debatiendo las autoridades, pero si antes entraran 2 mil personas diarias, ahora van a entrar 200 personas diarias, ¿para qué? Para poder conservar la poza de la becerra. Ahora, yo hago una invitación a todo Coahuila y a México que vayan a Parras y que vayan a Cuatro Cienegas, pero sobre todo quitar el mito de Cuatro Cienegas de que si la poza está cerrada no hay nada en Cuatro Cienegas, hay 400 pozas en Cienegas. Para RCG informó Eduardo Sarabia.